Amigos, antes de empezar este video, los quiero invitar a participar en un sorteo de 60 diamantes en Esmeralda. No importa de qué mundo seas, tú ve y participa porque son días VIP que nadie te da. Al menos que sea Mr. de Cristo, claro. Lo único que tienen que hacer es ir al primer comentario de este video. Habrá un link de Instagram, lo abren, entran. Por favor, tienen que seguir a la cuenta. Si ustedes ganan el domingo que se lleva a cabo el sorteo y no siguen a la cuenta, no van a poder salir ganadores o no se les va a entregar los diamantes. El chiste de este motivo de sorteo es hacer crecer una cuenta de Instagram que se va a dedicar a crear sorteos para la comunidad. Así que siempre que quieran participar por un sorteo, recuerden que Mr. de Cristo probablemente tendrá uno activo en su Instagram. Ahorita soy yo, mañana será otro streamer de Brasil en español o no lo sé, pero hay que apoyar esta causa. Así que si quieren participar, vayan al primer comentario de este video y participen por esos 60 diamantes. Bueno, por 10. Habrá 6 ganadores. Se va a dividir, ¿no? Para que haya más chance de ganar. Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Inés y sean bienvenidos a un video más. Amigos, el día de hoy es un video platicando, bastante improvisado. Lamentablemente no tengo un guión y no es algo muy preparado, pero pues quería subir esto como recuerdo y también como para comentarles a ustedes un poquito de lo que ha estado pasando, ¿no? Ay, porque se ven muy grandes, alerta no había visto. Pero miren, en ese momento que están viendo ahí en pantalla, en estos momentos con el Pokémon Zapdos, el ave legendaria de electricidad o eléctrica, no sé. Se trata porque estoy ahí haciendo una quest que se llama Chosen One. Es la quest del elegido. Hace como algunos 8 meses aproximadamente, creo, si no me equivoco, subí un video donde decía Dan, el jugador que marcó historias. Si no me están entendiendo o no reconocen ese video, pueden ver la descripción de este mismo video y vayan a verlo para que sepan de qué hablo, ¿no? En ese video Dan concluyó una parte importante de la nave cuando no había ningún spoiler ni nada y todo el mundo creía que ya la había terminado. O sea, no en el momento que la terminó, ¿no? Bueno, o sea, sí, pero nos dimos cuenta que no, que era más larga la cosa, que tenías que dedicarle mucho más tiempo, ¿no? Pero era una parte importante, ¿no? Y todos de que, ah, no mames, la nave. Me acuerdo, creo que ese día a Dan lo estaban viendo como 500 personas en cámara y en Twitch estaba a reventar. O creo, no me acuerdo si estaba en Twitch o no, pero bueno. El chiste aquí es que hoy día estamos ahí nosotros, así que pues estoy muy feliz, amigos. Y para empezar, antes de que me ponga a tirar verbo de mi experiencia en la nave y un poquito de todo eso, quiero agradecer a todas las personas que me han ayudado a poder hacer eso posible. Yo creo que el primero que tendría que mencionar sería Sergio, un amigo ya de hace más de un año y medio o dos años, casi tres que lo conozco. Lo conocí aquí por Facebook y si él no me hubiera incitado a volver a jugar, yo creo que nada de esto estaría pasando. Ya lo hubiera dejado hace como dos años. Así que, Sergio, te quiero mucho, brosito. Gracias por hacerme volver a jugar. Creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado en los últimos tres años o algo así. Sí, tres años. O sea, me retiré en el 2017 y volví después de algunos meses y no me arrepiento de nada. También quiero agradecer a todas las personas que me han ayudado a lo largo de la quest. Aún no la termino, obviamente, amigos. Esto falta mucho, pero con lo que llevo de trayecto me han ayudado algunas personas porque no es fácil. Yellow Nut me ha prestado un Shinny Ninetales para unos guardianes. Es que es muy larga la misión. No les miento, amigos, pero es muy bonita, güey. Tiene una historia muy chida, güey. Y está bien, está padre, de verdad. Está muy buena la misión. Muy, muy, muy buena. La historia está perfecta y es muy, muy chida. De verdad, amigos. Si alguien de aquí es nivel 430 que me está escuchando, tiene un grupito de amigos y tienen varios pokés. Y pueden ahí vender algunos y comprar otros para ser chosen. Deberían de serlo, de verdad. Es una misión muy bonita. Muy, muy, muy bonita. También quiero mandarle un saludo a Alda, que actualmente también me prestó pokés para unos guardianes. Me prestó un Mega Camerupt y un Gliscor. Sí, cierto. Y Yellow Nut me prestó un Shinny Ninetales para un duelo también. Y último, pero no menos importante. Bueno, dos últimos, pero para nada menos importantes. Mr. De Cristo, que es un usuario que me ve en Twitch, que se volvió un gran amigo, un amigazo que quiero muchísimo. Y también a Vix Minaj. Es un personaje de Esmeralda que me prestó su Cristal Onix. Su Cristal Onix fue clave aquí en la nave. Si no hubiera sido por ese Cristal Onix, yo creo que este video lo estaría haciendo yo hasta como en un mes aproximadamente, yo creo. Así que me hizo ahorrarme muchísimo, muchísimo tiempo. También a Coreano le mando un saludo, que me regaló un Mr. Mime, que le puse su nombre. Y pues amigos, la verdad me pone muy feliz que pueda compartir esto con ustedes. Me tomó cinco intentos. Cometí dos errores muy estúpidos que igual se los voy a dejar en la pantalla, ¿no? Para que vean cómo me morí. Uno fue muy tonto porque de mis click y el otro fue muy injusto. Y les voy a decir por qué. El que fue muy injusto fue por culpa de un Lantur que usó Teleport. Pero el Lantur usó Teleport sin que su NPC se moviera. Mucha gente pensaba que el Lantur estaba tan separado de su NPC, pero no es así. Porque para empezar, son muchos cuadros de distancia y el NPC que era parte del Lantur estaba en la parte sur. Entonces cuando yo metí Pokémon, el pinche Lantur tiró Teleport y de un básico me mató. Eso fue muy, pero que muy injusto, de verdad. Fue muy mala onda de su parte. Me puso muy triste ese día. Me morí así, repito, me morí por el Blaziken. Y todas las demás veces que fallé fueron porque el Hacker estaba enfermo. Pero les voy a decir qué pasó. Me dijo Bandicoot, un amigo y streamer de Pokémon, que alguien le había dicho, creo que fue EternalSin. Alguien de los que da spoilers en la misión de Chosen. Que en los diálogos hay que darle tiempo, como si tú lo estuvieras leyendo realmente. Para que el Hacker no se enferme. Porque siempre que llegaba a una parte del Hacker que me ayuda a subir a otro piso. Siempre en los diálogos le daba que sí, que sí, que sí, que sí. Y no leía nada, o sea, ni siquiera sabía de qué me hablaba el Hacker. Solamente decía que tenía que avanzar en la quest y sabía el recorrido, ¿no? La intuición. Entonces, siempre que le picaba rápido que sí, que sí, que sí al Hacker, siempre me decía que se enfermaba. Siempre. Y ahora que Bandicoot me dijo, dale tiempo, léelo, haz como que lo lees, ¿no? Dedícale. Y ahora que hice eso, sí funcionó. Y pude avanzar al siguiente piso. Entonces, no sé si habrá sido suerte o realmente tenga algo que ver eso de darle tiempo a los diálogos. Pero créanme que esta cosa está muy bien hecha, amigos. Está muy interesante, muy bonita. Y que están 100 personas viéndote hacer esto, créanme que no es fácil, ¿eh? A lo mejor tú lo ves off stream y dices tú, ah, no mames, se ve fácil. Y eso fue lo que yo pensaba. Pero ya estando dentro de la misión, que te están viendo 100 personas, que tengas 900 de vida, y que cualquier error te mande al piso, es muy... O sea, te hace preocuparte, de verdad, te hace sentir incómodo, inseguro. Incluso ese día que yo tenía cámara, amigos, ahí en la nave corriendo, hasta me sentía raro de la cara porque el hecho de que te estén viendo hacer algo, güey, y que algunos quieran verte morir y otros quieran verte concluirla, y son, no sé, son varios sentimientos encontrados. Es algo que no podría explicar. Solamente la gente que hace transmisiones creo que podría entenderme o sentir mi referencia, por así decirlo. En esa parte que están viendo de la quest, estoy buscando un NPC, un guardián especial que me dropea un chip. Ya tengo un chip azul en mi mochila de los pokémones. Ahí justamente pasé al lado del hacker. Y ahora necesito uno rojo. Tiene tres respawns y lo andaba buscando por alguna parte de ahí. Obviamente no voy a hacer un tutorial de la quest, solamente les platico lo que estoy viendo yo justamente en este momento y lo iré adelantando, pero para que sepan un poquito, ¿no? Mi team fue un Elite Hitmonton más 70 con Attack 7... Ah, no, perdón, perdón, con Defensa 7 y Ghost. Un Crystal Onyx con Critical 5 y con Ghost más 50. Un Shiny Hiriyama más 70 con Attack 7. Un Shiny Deliver que lo usé para volar para llegar a la isla. Un Mr. Mime para hacer teleport y poder avanzar en una parte de las barras, de... bueno, de los lasers de una parte de la quest, que ahorita lo van a ver. Y un Elite Hitmonchan. ¿Por qué el Hitmonchan? No sé. No lo usé para nada, pero no sé de qué Pokémon cargar. Y dije, no, pues subo a Hitmonchan, chingue su madre, y me lo llevé. En esa parte que ven ahí, amigos, hay un prisionero en el cuarto de abajo. Y para poder hablar con él, tengo que derrotar a todos esos NPCs. Entonces ahí me ven. Y se me vieron corriendo ahorita por la parte norte, güey, fue porque andaba buscando el NPC que me da la tarjeta roja. Tiene varios respawns y lo andaba buscando. Arriba no estaba y estaba aquí abajo con el Snorlax. Me acordó perfectamente. Es el único... Cuando quieran saber cuál es el NPC de la tarjeta roja, es el único que se stunea. Si se dieron cuenta, el Snorlax se stuneó. Es el único. A ver, ¿qué más les puedo...? Voy a adelantar un poquito por aquí, ¿no? A ver, ¿qué más...? Alguna parte interesante. A ver, a ver, a ver, a ver... Ah, miren, esta parte me gusta mucho. En esta parte, amigos, tienen que ir adelantando con unos... Con un espejo, perdón, y tienen que ir quebrando los lásers. Y supongo que ahí hay como un guardián, ¿no? Que es Latios. Y si tú pisas el láser, te quita vida. Creo que te dejan amarilla. Creo que tienes dos oportunidades. Si pisas el láser dos veces, estás... Digo, tres, estás muerto. Creo que lo puedes pisar dos. Latios es muy, 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 muy lento. Pero si pisas el láser, perdón, se vuelve muy rápido. Demasiado rápido. Tienes que ir avanzando. Hay un recorrido. Obviamente, si bien que volteo a ver otra parte de la pantalla es porque estoy viendo el spoiler para ver el recorrido. Si no, imagínense. Incluso creo que me sobró como 50 minutos de la cuesta. Me dan 5 horas y me sobraron 50 minutos. Me tomó mi tiempo. Aunque al último me desesperé, ¿eh? De verdad, amigos, esto fue muy bonito. Les invito a que si no usan mucho la plataforma de Twitch, la prueben. De verdad, cada vez la comunidad se vuelve más y más grande. Cada vez hay más streamers. Incluso ya tenía mucho tiempo que no hacía streams con amigos en Discord. O sea, como que hubo un tiempo en el que me volví muy solitario en stream y solamente era yo. Y a veces Cristo, que es un amigo, y Puchi, que también es un amigo. O sea, lo especifico porque a lo mejor mucha gente de YouTube no sabe de quiénes hablan. Entonces, quiero dar la referencia y dejar claro, ¿no? Un poquito para que se den la idea. Pero últimamente he conocido mucha gente y entramos más a Discord. Aparte, hay muchos streamers. Pues creo que ya hay como algunos 7 streamers de Pokémon, los cuales no había antes. Solamente había uno que era Angie Tecnocel y yo. Aunque, bueno, yo llegué después de como algunos que... 6 meses, tal vez, yo creo. Que igual Angie Tecnocel es un amiguito. Le mando un saludito. Y pues en esa parte tengo que andar por ahí también. Ahorita que acabo de voltear. A ver, aquí a la izquierda, miren. Aquí hay 38 personas viéndome. Más adelante, miren. Más adelante tenía casi 100. Casi 100 personas viéndome. El problema está, güey. Que me di cuenta que tengo muchos haters, amigos, en Esmeralda. De verdad, eso no me lo esperaba. Le mando un saludito a toda la gente que me odia y que nunca me ha tratado. Que nunca me ha conocido. Y que se deje influenciar por un... Por una persona que le dijo que yo era mal pedo. Y es como que, ah, Simón, es mal pedo. Aunque nunca me haya conocido. Eso es muy triste, de verdad. A mí sí me pone... A mí sí me agüita, de verdad. Es triste, ¿no? Que alguien te odie o le caigas mal sin siquiera hacerle nada. Y sin saber nada de su vida. La verdad, eso es... Eso está de la verga. Eso está... Es como juzgarte antes de, ¿sabes? Ese día en cámara, amigos, me estaban tirando tanto hate. Que mejor la quité para... No sé, güey. Estaba pensando tanto en eso, güey. Que dije, mejor la quito, güey. Y me concentro porque... No mames, no puedo perder por un pinche vato que no sale de mi mente. Que acabo de conocer hace dos minutos. What the fuck. Bueno, no lo conocí hace dos minutos. Ya lo conocía, ¿no? Pero yo pensaba que a esa gente que le caigo mal, le caía X. Como por ejemplo de que tú ves a alguien. Eh, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Bien. Y tú, ah, bueno. Bien, adiós. Y ya, te vas. Y es como que... Ah, sí, lo saludé. Pero pues no me cae bien ni mal. Me da igual. ¿Saben? Algo así yo me imaginaba. Pero pues no. Resulta que no. Ok, voy a adelantar la parte. Aquí está interesante, ¿eh? Aquí también cometí un error y me iba a la caca, amigos. Me iba a la caca. Hay de cuenta que este guardián, güey, está protegiendo una carta. Pero un doctor me delató. Un doctor que me dijo que me iba a ayudar me delató, güey. Me puso dedo. Y me mandó a este cuarto con el guardián y me encerró. Entonces para salir de aquí tengo que ganarle. Igual ya tengo el chip, creo. Si no me equivoco. Si ya lo tengo en la mochila. Igual creo que no se aprecia muy bien. Por ahí lo tengo. Tiene seis poques. Yo tengo puro Cristal Onix. Que es lo más recomendable, ¿no? Para no morir. Y pues ya. Voy a adelantarlo un poquito más. Es que no sé exactamente por dónde guiarme. Porque imagínense, amigos. Esta quest dura como cinco horas, güey. Quiero mostrarles un poquito de todo. Ah, miren. Aquí ya estoy liberando los pokémones para hacerles teleport al centro Pokémon. Con el teleporter. Este primero fue el Guiara 2. Después fue Shenysiter. Y Mega Absol. Voy a dejar esos tres mientras hago algo de verbo. De relleno. Tengo tanto que no hago un video que se me hace muy difícil hablar sin parar. De verdad. Nunca tengo dificultad para eso. Pero ahora sí me siento como que verga. ¿Qué digo? De verdad. Así que lo siento, amigos. Si alguien se pregunta. ¿Qué te dieron al terminar la nave? No me dieron nada. Aún no te dan nada. Nada, 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 nada. Porque la cuesta es muy larga. Después de eso tengo que ir a hacer unas cosas con un Slowking en Shamouti. Liberar un paso en un mar subterráneo o algo así. En una cueva subterránea abajo del mar. Bueno, perdón. Lo dije bien mal. Y lootear muchos ítems. Para hacer el traje de Lugia. Uno blanco. Que tiene el cabello cafecito. No sé si lo ubican algunos. Bueno. Incluso no he podido hacerlo por KS. O sea, amigos. Está cabrón. Está cabrón el hate en Esmeralda. Muy, muy cabrón. Ya hice tickets para reportarlo con los GMs. Incluso los que son... Bueno, los GMs. Algunos hasta me ponen carita triste de que lo sentimos. No podemos olvidarte porque aún no tenemos como que reglas bien establecidas para los streamers, ¿no? A lo mejor yo soy el que da paso a que haya más ayuda para los streamers, ¿saben? Con tanto KS, streamer sniping y odio, güey, que me tienen ahí en Esmeralda. A lo mejor gracias a eso, güey. Y tanto reporte y tanta... Pues, ¿sabes? La gente que me ve se me apoya, ¿no? Y se siente como yo de que... No mames, qué triste, güey. Que la gente se ponga así, que la verga. Pues a lo mejor eso abre paso a que haga alguna regla o alguna... Algún motivo de ban, ¿no? A la gente que molesta streamers intencionalmente, güey. Así que... Esperemos que pase algo así, de verdad. Pero incluso este video, güey, lo estaré haciendo con mi traje de fondo para que lo vean de lujia, güey. Si no me hubieran dado KS dos días seguidos. Pero bueno. Cosas que pasan. Cosas que pasan. También mi cámara se ve de muy mala calidad, así que lo siento. No sé qué le habrá pasado. Todo se ve bonito. O bueno, decente. Pero mi cámara se ve muy mal. Ahí ya me están viendo 77 personas y el chat no se para de mover. No se ve muy bien, pero acá donde dice pana y 16 al sur, no deja de brillar en rojo cada vez que parpadea. Porque ahí están peleándose. No sé qué me estaban diciendo y un amigo que se llama coreano me estaba defendiendo y no sé qué. Y no sé qué. Estábamos todos en Discord. Es más, déjenme ver si escucho algo. Güey, voy a cerrar cámara, güey, mejor. Si quieren ver el stream que entra en la lista. Que vengan aquí, vale. Justamente. No mames. Dale, güey, dale, güey. Dale, dale. Dale, güey, pero. ¿Saben? Les digo algo, güey. A veces, o sea, no es por ser así mala onda y que no valore el apoyo latino. Pero me siento más querido por la gente de Brasil, güey. De verdad. Por la gente de Brasil que por la gente que habla mi propio idioma, güey. ¿Saben, güey? Y eso es triste, güey. Muchas veces, yo sé que va a sonar creído, güey. Pero es la verdad. Muchas veces es solamente envidia de la gente, güey. No lo sé, güey. Si alguien de aquí quisiera hacer stream si no puede por su internet, pues yo no tengo la culpa de eso, güey. Hay gente que sí me oye que tiene una razón, ¿saben? Por ejemplo, hace como dos años tenía un problema con una persona que se llamaba Last. Que era mi amigo y luego nos hicimos como enemigos. Pero no pasábamos ese límite de, por ejemplo, de que yo le decía cosas y él me decía cosas. Pero había un límite, ¿no? O sea, aunque ya no éramos amigos, sabíamos hasta dónde como parar, ¿no? Y luego nos reconciliamos y volvimos a hablarnos. Pero fue porque tuvimos un problema de amigos. No fue como que él le nació odiarme de un día para otro, ¿saben? No sé si me explico. Como lo hace mucha gente, güey. Que ni siquiera me ha tratado ni me ha conocido, güey. Ahí está el Mega Absol. Güey, miren cómo pega el Mega Absol. Y cómo el pinche Hariyama lo deletea, güey. Bueno, o sea, espérense. No me refiero a que lo voy a matar de una revive, ¿no? Pero le hago muchísimo damage que no... O sea, no se vuelve tan largo, pues. Miren. Uf, güey. De un ataque me... No, hombre, güey. El nombre Fabi. Mamalón. Y ahí ya se muere, creo, ¿no? Ah, no, falta otra revive más. De hecho, en esa parte me quería quedar parado ahí y estirar spam enfrente de él. Pero mejor me moví. O sea, eso fue reacción rápida, ¿no? De que mejor me muevo, ¿no? Porque imagínense que tiene spam y me muera. Me voy a ver bien pendejo, güey. Después de ahí, ¿a dónde me voy? Ni me acuerdo. ¿Abajo? ¿A la derecha? Lo que tengo que hacer ahí, amigos. Lo que pasa, güey, es de que el vato que... Laurens o algo así se llama. El pinche vato tiene un... Es fanático de capturar pokémones, ¿no? Y su... Su pinche fetiche son los pokémones legendarios. Pero también los extraños, ¿no? Los pinches exóticos. Entonces el vato tiene ahí... Cuenta que la nave es su pinche casa, güey. El vato es su pinche mansión en el aire. Ese vato es millonario, güey. Vete a la ver... O sea, si tu sueño es querer vivir al lado de una playa, o sea, en la vida real, te quedas pendejo con el sueño de este vato que vive en el pinche cielo rodeado de pinches cosas bien exóticas y bien caras y doctores trabajando para él y la verga. No, hombre. Esto es... Piche, Laurens es otro nivel. Eso es... Es el nivel del... No, hombre, güey, es piche. Se pasó de lanzar. Entonces lo que tienes que hacer ahí es liberarlos, derrotarlos y los... Los haces... Bueno, les haces un teleport al centro pokémón. No a tu centro pokémón. No solamente es una forma de... Como de ayudarlos, ¿no? De liberarlos, pues. No es como que te los quedes, realmente. Sería... Estaría muy roto, ¿no creen? Muy, muy, muy roto. Ok, voy a adelantarlo un poquito. Es que quiero que vean un poquito de todo. A ver... Ah, miren. Esta parte fue épica, güey. La Sheny Gardevoir, güey. Pinche Sheny Gardevoir. Cómo me castra. Se curó como mil veces. A ver si lo pueden ver ahorita. Sí, ahí ya se curó como tres veces. Alcancé a ver un comentario. Le mando un saludito a toda la gente de Twitch, ¿eh? Aunque no pueda decir el nombre de todos ahorita. Porque, pues, obviamente no me acuerdo de todos. No se me vienen todos a la mente. Perdónenme. Pero le mando un saludito a mis compitas de Discord. Al Vichy, al Pan, al Shooter. Al pinche Deppi Fan, que siempre tiene música de fondo. Pinche Deppi Fan, güey. Muteate, güey. Por favor, agarra la onda, güey. Si tienes la televisión prendida y estamos en Discord. Muteate, güey. Paro, güey. Sí, pues, ya sabes para qué te haces. También le mando un saludito a Renan. A Los Mods. A Pachanquito. A toda la gente de Stream. A Puchi. A Cristo. Un saludito, brositos. A la gente de Brasil. Salve, manitos. Un saludito, un saludito. Los quiero mucho, brositos. Gracias por acompañarme siempre en Twitch. Déjenme, le avanzo a la velocidad para que vean un poquito más fluido esto, ¿no? Porque si no vamos a tardar mil años. ¿Cómo muevo la cabeza? ¿Qué pedo? También les quiero decir, amigos, quiero hacer un poquito de publicidad para invitarlos a comprar diamantes legales con Edgar Tibia Coins. Edgar Tibia Coins es una persona que tiene permiso autorizado de Pokémon. Autorizado de Pokémon para vender diamantes de cualquier pinche lado del mundo. Actualmente Edgar solamente hace pedidos en México, pero yo te puedo ayudar si eres de otra parte, no sé, del mundo y quieres enviármelo el dinero por Paypal. Lo que pasa es que es un poco tardado, ¿no? Por ejemplo, si tú me envías hoy 15 dólares y me dices, Ness, ¿me compras 15 dólares en diamantes? Claro que sí. El problema está en que no me van a llegar los 15 dólares porque Paypal aplica, ¿cómo se le puede decir? Una tarifa del 10%. Así que si tú haces un trato conmigo futuro y dices, tú no mames, Ness, te di 15 dólares y me diste menos de 15 dólares, es por eso. Porque Paypal aplica un, ¿cómo se le dice? No sé, bueno, una tarifa, un descuento, iba a ser un descuento, no, perdón, ¿qué más? Aplica un, no sé cómo se le dice, chinchero. No me acuerdo cuál es la palabra, pero bueno. Me lo envían a mi Paypal y yo les ayudo, ¿eh? Y les llega a su cuenta en la página. Yo no les tengo que dar absolutamente nada. También les quiero decir, amigos, que Cristo es una persona que apoya muchísimo a los streamers de Brasil y de español. Tiene a muchos canales donde ha donado más de 100 subs y, bueno, no sé si yo sea el canal que más apoya en Pokéx Games, pero me ha apoyado muchísimo, güey. Y hoy día Cristo quiere llevar esto a otro nivel y quiere hacer que esto crezca, ¿no? Y quiere apoyar a más gente. Amigos, Cristo ha tirado más de pinches, creo que 300 diamantes al piso, güey, con tal de apoyar a la gente. O sea, de que, hey, bolo, ahí les van y empieza a tirar diamantes y a tirar y a tirar. Solamente que todo eso pasa en stream, amigos, así que ustedes se pierden de todo esto y, pues, lo siento. Pero, por eso les hago este comunicado. Cristo acaba de crear un Instagram, que se los voy a dejar en el primer comentario de este video, en el cual quiere apoyar a diferentes streamers. Por ejemplo, el primero fui yo y me siento muy agradecido, ¿eh? Porque tiene cara de que esto va a poder ser algo grande, ¿eh? Si todo funciona bien, ¿no? Si lo apoyamos nosotros como streamers, así como él nos apoya a nosotros como viewer y amigo, entonces esto pudiera llegar a algo bien, ¿no? Entonces, yo soy parte del primer evento que quiere hacer. Creó un Instagram para poder hacer sorteos, así que va a haber un sorteo de 60 diamantes dividido de 10 cada uno. O sea, que hay 10 ganadores. Digo, perdón, 6 ganadores de 30 días VIP cada uno en el mundo Esmeralda. Oye, Nes, pero yo no juego en Esmeralda, no te preocupes. Solamente te creas un monito. O sea, si tú juegas en Gold o en Zafiro o Blue, lo que sea, en esa misma cuenta te creas un monito en Esmeralda. Y si te montas la VIP en Esmeralda, no importa, porque está en la misma cuenta que Blue. Entonces, toda tu cuenta global tiene VIP. Todos tus personajes tienen VIP, no importa en qué mundo juegues. Solamente con que estén en la misma cuenta, ¿ok? Así que, amigos, los requisitos son entrar al Instagram, que les dejaré en el primer comentario. Dejar su nombre de personaje bien escrito por si ganan, para estar al tanto de quién es, ¿no? Y, pues, no estar equivocados. Y también seguir a la cuenta de Instagram. Ahorita soy yo, tal vez mañana seguirá Angie Tecnocel, Denizayan, Ante de Gammon, alguien de Brasil o, no sé, ¿saben? Bandicoat, Paradox o, no sé. Es que, amigos, Cristo apoya muchísimo, de verdad, amigos. Es que no, no, no sé, no sé cómo dar, no sé cómo darles a entender que al Chile Cristo apoya un putazo, güey. De verdad, amigos, de verdad, apoya demasiado, güey, demasiado, 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 güey. A mí también me ha apoyado muchísimo, de verdad, pinche Cristo, güey, te amo, güey. Así que, amigos, por favor, quisiera que apoyáramos esta causa. Y si ustedes no tienen Instagram, pues créanse uno, bájense su celular. Ahí en Play Store o en Apple, ahí bájense en Instagram, créanse uno, güey. Y déjenlo para los sorteos, y de paso síganme a mí, ¿no? También. Vean, pueden seguir a Pokémon, incluso Pokéx Games tiene Instagram y también publica todos los updates y todo eso. Miren, pinche, pinche... ¿Vieron el Pokémon ahí abajo en los cristales, güey? Qué bonito se ve, es que, amigos, esta cuesta está muy chida, está muy bien hecha. De verdad, amigos, esta cuesta es una motivación para mí increíble, güey. Increíble, güey. Yo tenía pensado dejar de jugar Pokémon este año o a mediados del otro, pero ya con esto, güey, te revive, te reanima y no mames. De verdad. El Pokémon se la rifó con esta cuesta, de verdad, se la rifó. De hecho, tuvo tanto impacto en Twitch, güey, que Tuzau, que fue la primera persona que lo terminó, la quest, la completa, creo que tenía más de 2.500 viewers en Twitch, güey. No mames, estábamos petando la selección de Tibia, güey. Estábamos en el top 1 a nivel global, bueno, a nivel mundial, no lo sé. No mames, de verdad, fue algo épico. De verdad, creo que Pokémon, o sea, creo que Pokémon, con esto que acaba de pasar... ¡Ja, mi cara de pendejo! Con esto que acaba de pasar, tiene un nas bajo la manga, ¿no? De que las misiones bien hechas tienen un gran impacto y a lo mejor eso motiva a mucha gente. A mí me motivó a quedarme, güey. Yo creo que si soy un jugador que se queda a jugar, es ganancia para Pokémon, así que salen ganando. Y aún así, mucha gente se puede motivar. Y si no saben de qué hablo ahorita, o al final del video, les dejaré un clip de Pokémon, de... Digo, perdón, de Twitch, donde aparece Tuzau terminando Chosen, para que vean lo motivante que es, cabrón. La primera vez que lo vi, no mames, güey. Pinche piel chinita y la verga. Ah, no mames. Aunque también hay que agradecer a Dan, que si no fuera por Dan, esta madre aún no estaría terminada, yo creo. O estaría a punto de terminarse, yo creo. No lo sé, no estoy muy seguro. Pero Dan es una persona que... No mames, pinche Dan. Dan hizo muchos spoilers, hizo que esto fuera mucho más fácil para todos. Y no, la verdad yo creo que estoy muy agradecido con Dan. Así que Dan, un salve, manito. Usted es una leyenda. Él merecía ser el primero en terminarla, ¿no? Creo que tuvo unos problemas personales y no podía conectarse para terminar Chosen. Y pues había más gente intentándola, ¿no? Entre ellos, creo que Tuzau, Paradox, Dan y no sé quién más. No sé quién más, no sé quién más. Pero Dan fue el primero en dar el spoiler de la parte final. Es una parte de una melodía donde tienes que tocar una flauta y como devolver la paz. O revivir a Lugia o algo así, ¿no? Como que darle energía, ¿no? Y en esa parte Dan perdió y dejó el spoiler, ¿no? De cómo se hace, güey. Y ahí fue donde todos empezaron a aprovechar un poco. Incluso Tuzau lo dice en entrevista, ¿no? Que él empezó a hacer Chosen cuando Dan empezó a sacar spoilers o algo así, güey. No mames, amigo, de verdad. Qué bonito, güey. Un salve, Dan. Si no fuera por usted, esta madre sería mucho más lenta. Y bueno, creo que lo demás ya es historia. Ah, miren, les voy a dejar un poquito con la parte de la Lola. Creo que es aquí, a ver. Tengo que matar a una Lola Raticate que es de mi clan. Ah, miren, esta parte fue épica, güey. Miren, esta parte fue épica, güey. No mames, güey. Miren esto, güey. Ni yo me la creo, güey. Ni yo me la creo, güey. Sí, es aquí, es aquí. Ten cuenta que en esta parte, amigos, tengo que buscar una herramienta para poder liberar a Latias. Que está encerrado por culpa de Laurens o Laurens, algo así se llama. Entonces, en esta parte, mucha gente derrota a los NPCs porque el camino es muy estrecho y te tapan el paso. Y yo me la pasé corriendo, me valió madre. Vi el camino libre y dije, adiós. Aquí me pelo. Estos NPCs que ven aquí, la gente los mata. Y yo me pasé derecho. Dije, chingue su madre, no vemos, perra. Y me voy derecho. Chingue su madre, que me voy derecho. Y acá también derecho, chingue su... Bueno, estos no los matan, aquí también corren. Y corrí, dije, chingue su madre. Es que, amigos, mucha gente se pone nerviosa allí. Yo creo que la clave es no ponerse nervioso, güey. Ahí ya estaba yo bien seguro de que la iba a terminar, la verdad. Aquí yo ya me sentía completado. Dicen, no, ya me la pelo. Aquí viene el problema. Aquí me preocupé. Ahorita van a ver. Aquí el Flareon me ayudó un poco también, eh. Aunque no lo crean. Me tiró paro con un ataque expansivo, güey. Ahí podía salir si el pinche Heemontop lo hubiera movido a tiempo. Pero me puse nervioso por el Flareon que me estaba atrapiando ahí al Heemontop. Que no sabía qué hacer, güey, la verdad. Hay que salir rápido. Lo muevo por allá. Y listo, ahí salgo. El problema está aquí, güey. Miren mi backpack. Tengo 42 citrus berries. Y fíjense con cuántas me quedo. Es más, déjenme ver si tiene sonido esto. Pero es que tiene música. Tiene copyright. Ahí estaban todos mis amigos viéndome, apoyándome en chavos, neta. Es muy bonito. Muy, muy bonito. Pinche camino bien estrecho y los pokés te atrapean. No me dejan. Ahí ya me quedan 39 citrus casi. Mira, ahí ya salgo. Ah, no mames, ya tan rápido. No, no, no salgo, no salgo. Y casi me muero ahí, güey. Si no muevo a tiempo al Heemontop me hubiera muerto, güey. Ay, no, güey. Es que imagínense tanto tiempo para morirte ahí, güey. Y ahí me quedé pensando. ¿Qué hago, güey? ¿Cómo lo muevo? Porque, de hecho, ahí me puse a pensar también. Dije, puta madre. ¿Cómo no me puse a ver cómo lo hacía la otra gente, no? Para ver cómo los mueve el Pokémon o cómo le hace parciler de ahí. O sea, en esa parte no tiene spoiler de cómo salir corriendo sin matar los NPCs. Y ahí me quedé pensando de que, verga, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y hasta acá salí. Esa parte es muy complicada, la verdad. Si no matas a los Pokés. Y si no tienes suerte también un poco, yo creo. Ahí ya salgo. Vámonos, hombre, güey. Sentí un alivio bien cabrón. Bien, bien cabrón, de verdad. Hago muchas pendejadas en stream que luego digo, güey, ¿qué pedo? ¿Estás viendo eso? Todo bien en casa. Y aquí viene la parte final de la hora. Déjeme, a ver. Ah, sí. Aquí tengo que correr para liberar a Latios, que está por ahí debilitado. No sé si se acuerdan que esta parte se les haga familiar de hace rato, donde iba corriendo con unos lasers, donde les dije que si los pisaba se ponía muy agresivo el Pokémon. Bueno, es aquí mismo. De hecho, ahí está derrotado, pero ahorita lo van a ver. Aquí está, güey. Aquí está en el piso. Ahí me quedan 22 Citrus, güey. Ahí no puede revivir, güey. No sé qué. Me puse nervioso, no sé. A veces daba mis click. Y listo, ya reviví. Vámonos, ahora sí. Viche, Hitman, lo quiero mucho. Ahí está, ya lo liberé a Latios y córrele, güey. Latios o Latios, sepa madre, igual será. Ahí me quedan ya cuántos Citrus. Me quedan 20, güey. Ahí estoy viendo el chat. Le mando un saldito a Renan, a Klaas, a Denos, a Yurite. ¡Eh, salve, Chun-Li! Salve, hermanito. Mi enamorada. Ok, vámonos, let's go. Corre, 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 corre. Y listo, ahí ya. Vámonos, let's go. Ahora me falta una parte de una Lola. Quiero que ven cómo mato a la Lola. Le bajo mucha vida. Ay, no, no, no. Los espolí antes de tiempo. A ver. También le mando un saludo a Laka, eh. Laka, un salve, hermanito. Ah, miren, la Lola Raticate. Qué bonito está. De hecho, a la Lola Raticate mucha gente no le gusta como recompensa y lo entiendo. Habiendo una Lola Marowak, una Lola Nintels, una Lola Sunslash, creo, ¿no? Se llama también. O si no me equivoco. O no. No me acuerdo, eh. Y lo entiendo perfectamente, ¿no? Porque no se ve que sea muy útil la Lola Raticate, ¿no? Pero yo se lo quiero. A mí se me gusta, la verdad. A mí se me gusta. Y ahora sí viene la parte final, que es la parte de la silla, güey. Le das click a la silla y te manda al mero lugar chido de la nave. O no sé si subes con toda la silla. O sea, no sé si subes un piso entero con la silla. Creo que sí. Y aquí ya viene la parte decisiva. Esta parte, amigos, es la última, güey. El regenerador. Aquí la orden se pone a platicar conmigo. Además, le voy a poner por dos para que no me detecte el copyright. Te escribió la AK en el juego. ¡Wow! Güey, el vato se burla de ellos a la mierda. El AK, ya entré. No sé cuánto tiempo me queda. Güey, la neta, no sé ni en qué momento del stream empecé, ni cuánto tiempo me quedo. Estoy muy preocupado. ¿Qué pedo esto, güey? ¿Cuál es lo que tienes? Ahí está. Es que tengo más tiempo en el stream push y no empecé exactamente. Pues depende, Dakar. Si o Pokémon DL no camina a Baiso, puede ser que termine. Llevo tres horas. Encir, ¿te pusiste a checarlo, güey? ¿Y cuántas horas tengo? Tengo cinco. Oye, muchas gracias, hermano, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. A lo mejor me trolea, ¿verdad? Y a lo mejor ya menos te pierdo la verdad. Pero no, te creo, te creo. Eh, Vincitore, es que está puesto el SR, güey. Son seis. Haz de cuenta que en esa parte, antes de entrar ahí, podías ir por unos elixis de ataque. Para que esa parte sea más rápida, güey. Pero como yo no sé cuánto tiempo llevaba en la nave, sentía que traía el tiempo encima. Dije, no, hombre, güey. Mejor termino la lola y me meto de una chingar su cola. Entonces, el problema aquí, amigos, está en lo siguiente, güey. Oye, antes, eh, lo que se hacía era, con un Shiny Mr. Mime, lo ponías aquí, ponías la pared y ponías, dirá, el spam, ¿no? Spam, spam, spam. Pero como nerfieron a Mr. Mime, como pueden ver aquí, dejó residuos del cristal que deja, entonces ya no puedes poner otra pared. Entonces, lo que tienes que hacer es usar otro Pokémon y ahí hice, ahí usé yo un Shiny Hariyama, que es mío. Y ahí me la doy, revive y con Shiny Hariyama, revive y Damage y Damage. Y como no le decía nada de Damage, yo decía, no, hombre, ya valí, verga, ya no la voy a hacer. Pero así sí la terminé haciendo. También le mando un saludito a Zubi, que últimamente me ayuda mucho con emotes y con las fotos de mi canal. Le mando un saludito, muchas gracias. A Guti también, le mando un saludito a Guti. Eh, no mames, ¿cómo se me va a olvidar? Le mando un saludo a Beto, güey, a Detox, que me ayudó muchísimo con la guía de la quest y que me estaba dando spoilers siempre y siempre. Beto siempre, siempre, siempre está disponible para aconsejarme y apoyarme con la quest. Güey, perdóname que no me había acordado hasta ahorita. Perdóname, perdóname. Lo siento, lo siento. Un saludito, Beto, te quiero mucho, güey. Déjame le adelanto un poco. De verdad, esta quest hace que me dé muchas ganas de jugar y de echarle ganas. De hecho, amigos, estoy ahorita en nivel 491 y no voy a subir a 500 porque tengo que hacer algunas cosas de Chosen que me van a hacer morir. A huevo que voy a morir. Y pues de nada sirve que suba a 500 y lo voy a bajar, entonces mejor me quedo así. Si bajo cinco niveles, bueno, los bajo y ya cuando traigo una de Chosen, pues los recupero y me pongo a rushear. Pero ahorita nivel 500 no es mi prioridad. Por si alguien tiene la duda por ahí, pues bueno, ya lo sabe. Déjame le adelanto un poquito. Ok, aquí ya había terminado. Lo voy a poner casi al final. Ya lo había terminado. Los Pokémon legendarios se van, lo hago que se liberen, ¿no? Como, o sea, rompo el generador y se van. ¡Oh, lo terminé con el M2! ¡Halon! Es un generador de energía y es lo único que sostiene las caulas. Ha se arruinado todo. ¡Cállese a la verga! ¿Qué me pasa, güey? ¿Qué me pasa, güey? ¿Qué me pasa, güey? ¿Qué me pasa, güey? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? No, 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 no lo voy a insultar, güey, ¿cómo crees? ¡Escríbelo, Easy! ¡Ahí está! No le puedo decir más, no le puedo decir más. ¡Ah, culo! No le puedo decir más. ¡Libera, Omol3, libera! H, comillas, Shamouti. S-H-A-M-O-U-T-I, ¿verdad? ¡Fuga, la verga, fuga! ¡Fuga! 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 ¡No puedo tirarte por él en una batalla! Ok, ya, salí. ¡Eh, eh, eh! ¡Hala verga! ¡Wey, sé que estaba compresión! ¡La habia legendaria, ojo! ¡Pero no dice mi nombre, güey! ¡No dice mi nombre, güey! ¡Chame! ¡Eh, Easy! ¡Ay, carajo! ¿Y aquí qué hago? ¿Aquí qué hago, Beto? ¿Se buguea? Ok, ok, ok. ¡Eh! ¡Wey, de verdad, qué bonito mi beceé, de verdad! Muchas gracias a todos los que confían en mí y a los que me querían ver muerto píquense el culo. Nada, amigos, no sé por qué hay tanto odio en sus corazones Espero un día no me odien Tampoco quiero caerles bien, pero Que cuando les pregunten por mí, digan Ah, ese vato Simón, sí lo conozco, pero pues no sé qué anda con él En vez de decir, ah, sí, ese pendejo Cuando ni siquiera saben qué pedo conmigo Voy a poner el clip de Tuzao que tanto les digo Déjenme entrar a mi canal Igual lo voy a dejar para que lo vean Para que me sirva como de De... ¿Cómo se llama? Qué bonita cámara, güey, se ve muy HD mi compita de cueca Un salve de cueca Y ahí, manito Tuzao, a ver, Tuzao Chosen Tuzao Tuzao Chos, ok, miren Este clip es el que les digo, güey, no mames Vean esto, güey, de verdad Cada vez que no tengo ganas de jugar Pokémon Con esto me motivo para Irme a juntear o hacer lo que sea, güey, de verdad Miren este clip, güey Me voy a mutear para que lo vean ¡Meu Dios, que porra esa! ¡Para esa, caralho! ¡Porra, porra! ¡Ay, caralho! ¡Ya su aquí! ¡Correta! Prácticamente ese es el clip Y, de verdad, está muy motivador, amigos Espero terminar la Chosen este año De hecho, este año la voy a terminar como en 4 o 5 meses Si todo sale bien Igual yo les estaré marcando aquí en YouTube Momentos importantes de la quest que vayan sucediendo Para que sepan en qué momento voy Y si no, pues en Twitch, siempre que quieran entrar Va a haber algún spoiler o yo les comento Me pueden preguntar cómo vas en Chosen Y ya les digo yo qué onda De verdad, esto es un clip muy motivador Demasiado motivador, amigos Para mí, para mí También con el tema del coronavirus, amigos Cuídense mucho No salgan de sus casas Cuídense demasiado No le deseo que a nadie le dé coronavirus Y si alguien de aquí tiene coronavirus Por favor ¿Cómo se dice? Quédate aislado Que esto no se contagie Que no se propague más, amigo Y mucha fuerza Ánimo, ánimo A todos, en serio No quisiera que... O sea, no mames, güey Esto sí está feo, ¿no? La situación Está feo, está feo Está triste Creo que Argentina y Chile, ¿no? Por este lado de Latinoamérica Creo que son los más afectados Creo que incluso Más... Bueno, Brasil no sé No sé si en Brasil esté muy Muy propagado el virus No sé Pero en Chile y en Argentina Creo que sí, güey Demasiado Dicen que en mi ciudad aún no hay casos Pero yo sé que sí Por lo menos unos cinco Sí hay de haber Pero bueno Siempre con cuidado, ¿no? Y pues amigos Esto es más o menos Lo que les quería mostrar el día de hoy Lo que hice hace cuatro o cinco días Es un avance en la quest, ¿no? Un gran avance Ahorita voy en esta parte Déjenme ver si encuentro algún clip Miren, ahorita voy en esta parte de aquí Haz de cuenta que Esos NPCs Esos pokés Me lo tienen unos ítems, güey Para craftear unos trajes que necesito Miren, ese Tengo muchos haters, amigos Para que vean Que no me dejan progresar en el juego Y Pokémon Pues está revisando mi caso, ¿no? Está tratando de ver qué hacer Y si están viendo Todas las personas que me dan caída es intencional Si me están viendo No los odio Tampoco quiero que les den ban Solamente quiero que dejen de chingar Pero pues bueno La edad no define la madurez mental Así que Ni pedo Y lo digo porque todos son mayores de edad Y algunos tienen casi 30 años No mames Vete a la verga A ver Vamos a Miren, aquí están Estos NPCs, güey Estos NPCs Me dropean una telita Que ven aquí, miren Esta telita blanca, güey Necesito 30 Y ahí tenía 9, güey Entonces al lootear Esos ítems y otros más, güey Podré Podré hacer el El traje de Lugia, güey Que era lo que les quería mostrar hoy Pero pues por KS No lo pude hacer a tiempo Ya van dos días que me hacen perder Por KS Y pues bueno Y ahí me muero Y es que, güey Pegan demasiado, güey Me delatieron la Crystal Onix La ventaja de estar aquí Es de que no pierdo XP Ni bless O sea, no pierdo nada Solamente regreso Y se acabó No, no pasa nada No, no pierdo absolutamente nada A ver, perdonado A ver, aquí también me perdonaron En la nave Ah, ok Ya sé qué pasa aquí Lo que pasa es de que Revivo Y no saco Pokémon Y camino para arriba Mira, ahí Uy, hijo de tu pinche madre Pinche Nes, güey No mames Nes del pasado Eres una verga La neta, Nes Y Nes del futuro Ojalá que te pongas Piles o GT Porque quiero que tengas Una mansión Y un pinche carro de lujo Con chingos de morritas Ok A ver, vamos a ¿Qué otro clip les puedo dejar? Antes de irme A ver, a ver Antes de irme ¿Qué clip les pongo de la nave? Eh, no piensen mal por eso Estábamos viendo unas historias Lo voy a poner ¿Alguien me puede decir Cómo hacer TikToks Versión Pokémon? Es que, miren Lo voy a explicar Por ejemplo Ahí yo quisiera poner ¿Podría pagar Mew2Quest Servicio Pero nunca de Chosen ¿Saben? Por ejemplo Cositas así Quisiera hacer de TikTok Para solamente bromear, güey Para bromear, güey No, no para que realmente Quisiera hacer TikTok No mames TikTokers de Pokémon Es imposible, güey Pinche Pokémon Ni siquiera es un juego famoso Pudiera decirle No pagues Servicio de Chosen No mames Estás bien chichona Quítate Es que No sé si eso es ilegal, güey Muestra demasiado En Twitch No mames Muestra demasiado No sé si eso es ilegal Por eso lo quité rápido Lo quité rapidito Porque no sé Me da miedo Y no quisiera ser baneado Ok Pues nada amigos Les dejaré el canal de Twitch De mis transmisiones En la descripción Por si quieren ir a verlo También Miren amigos Todo lo que me ha apoyado Cristo Mr. Crimson Perdón Gletze Pachinkito Wicabi Plan Les mando un saludito a todos A todos los que están ahí conmigo Siempre apoyándome Muchas gracias Y miren Este es el que me da caerse Todos los días Y Pokémon Aún no me puede ayudar Igual si Pokémon No me ayuda Yo sé que sí me va a ayudar Incluso están viendo mi caso O sea Pokémon Está dedicándole tiempo A mi caso Para ayudarme con eso Porque ya fue mucho Desde el día Desde febrero Veinti... No Desde el quince de febrero Aproximadamente Me hacen stream sniping Me siguen Me buscan Y está Está cabrón La neta Está molesto De hecho incluso No me molesta tanto El stream sniping De otra persona Pero de este men sí Porque era mi amigo Entonces como que molesta más Cuando se trata de una amistad Pero bueno amigos No sé cuánto llevo de video Tampoco los quiero Aburrir tanto Así que Pues nada Yo los dejaré aquí Con un poquito de De la nave Un poquito de Chosen A ver Ok Así que amigos Recuerden Pueden participar Por un sorteo De sesenta diamantes Son Son de diez cada uno Incluso ahí casi me muero Ahí casi me muero Yo pensé que aquí me cubría Pero no, no me cubre Solamente tienen que seguir A Cristo en su Instagram nuevo En el cual va a ser Para apoyar a la comunidad A toda la comunidad Tanto de Brasil Como en español O bueno Portugués, español Tiene que comentar su nombre Y esperar a que llegue el día Ahí dice que va a ser El día sábado Pero se va a posponer Amigos para el día Domingo o lunes Ok Igual Va a salir el ganador En Twitch Y yo creo que le daremos Tiempo, ¿no? De que sabes que Tienes veinticuatro horas No sé Después de que salga el ganador A lo mejor Él lo publica en Instagram Y yo también Así que no se preocupen Les daremos veinticuatro horas Anunciaremos los ganadores Aquí en Twitch El domingo o el lunes Y también en Instagram Va a tener yo creo que Veinticuatro horas Para responder cada ganador Y si no Se vuelven a sortear, ¿ok? Ya se les hará Saber todo por Instagram Tanto por el mío Como por el de Cristo Para que nos sigan a los dos O si quieren a él nada más A mí no se preocupen El chiste es que Esa cuenta crezca Porque ahí va a haber Muchos sorteos Todos los sorteos Que haga Cristo Van a ser por ahí Si el vato hace un sorteo De cien diamantes Va a ser por ahí, ¿ok? Para que lo sigan De verdad Cien diamantes No mames, güey Es un gran apoyo De verdad Amigos Cristo ha tirado Miren aquí Aquí aparece todo lo que me ha donado En diamantes Cristo, güey No todos son para mí Algunos La mayoría sí son para mí Y lo demás son para Para la comunidad El vato se mete Al equipo rojo y azul Del 3Center Para que la gente Se ponga a pelear Y tira diamantes O sea Lo hace divertido Lo hace dinámico Lo hace No sé, ¿saben? Está bonito La neta Pichicristo, güey Se pasa de verga Es un amor Es un amor, güey Es una persona Muy humilde, güey Muy, muy, muy humilde, güey Cuando tiene todo Para no serlo ¿Saben? Esa es la diferencia De mucha gente, güey Teniendo mucho Aparenta como No tener nada, güey Y mucha gente Que no tiene ni madres Y aparenta tener un chingo, güey Qué hueva Qué hueva de pesuda, manito Pero bueno, brositos Yo los dejo Ah, incluso Esa parte sí me da Un poquito de miedo, güey Pichy Dragonite Está muy bonito Y muy fuerte Amigos Los dejo Solamente quería comentarles Un poquito sobre Lo que ha estado pasando En la nave Y pues que me vean Que no sé Que vean mi rostro Lo que ha estado pasando Si quieren ir a platicar Los puedo ver en Twitch En cualquier momento del día Todos los días ando por ahí Y si no En las noches también anda por ahí Denny Sayan Angie Tecnocel Onishute Del Beach Y hay mucha gente Streamando en las noches Por si quieren ir a darse la vuelta Y apoyar la comunidad Si quieren tener un stream de fondo Mientras juntean también Porque hay mucha gente Que no tiene amigos En los servers Y se entretiene, ¿no? Viendo un stream O escuchándolo de fondo Y eso es bonito también Así que, amigos Eso es todo por hoy Es un pequeño spoiler De lo que ha estado pasando Les estaré manteniendo al tanto Es más Cuando se saque mi traje Si es que me deja El vato que me da KS Porque ya me ha arruinado dos días Les haré un video también Para que lo vean Les mostraré una fotito Por lo menos También Cuando llene la barra De mi PC nueva Volveré a hacer videos Ahorita no hago videos Porque la verdad, amigos Mi PC está muy troll Y ya me cansé de De ser trollado Por mi Por el programa de editor de video Así que ya No puedo, amigos No puedo No puedo O sea, le dedico el doble de tiempo Y como pierdo toda la información Lo termino dejando mal Y eso cansa Por eso no es que no he hecho videos Así que Muy pronto Los veré de nuevo por aquí Estoy segurísimo No importa cuánto tiempo pase Pero pronto nos veremos por aquí De nuevo en YouTube Tal vez no todos los días Pero sí Bastante seguido Así que Sin más que decir Yo soy Inés Y nos vemos Mañana O en unos días Con un Video Nuevo Y todos los días En twitch.tv Slash Nes1 Muchas gracias a todos Por su apoyo en la nave Por su buena vibra Y pues por la mala Pues qué triste De verdad Espero que un día No me odien Sin ninguna razón Y nos vemos pronto, amigos Cuídense mucho Los quiero mucho Adiós